Consejos para tener un buen embarazo Para tener un buen embarazo es fundamental estar mentalmente tranquila y preparada, además de fíjanos en nuestra salud física. La armonía que buscamos en nuestro embarazo se fundamentan en estos sencillos consejos para un buen embarazo. 1. Realiza ejercicio durante el embarazo. Para tener un peso ideal, para nuestro bienestar y para el del bebé es de gran importancia realizar ejercicio físico. Nos ayudará a hacer natación, yoga, caminar, pilates. La realización de ejercicio constante pero moderado nos ayudará a conseguir que nuestra condición cardiovascular y muscular sea favorable, y además corregiremos nuestra postura. Esto proporcionará a la paciente embarazada una mejor condición física para poder enfrentarse de la mejor manera al embarazo, y además, con menos riesgos. La actividad física nos ayudará de forma excelente a combatir el estrés, y aumentará nuestros niveles de serotonina, sustancia muy vinculada a nuestro estado de ánimo. Si vas al gimnasio, tendrás que evitar las saunas, y los baños muy calientes durante el embarazo. 2. Cuida de tu alimentación. Durante el embarazo no debes comer el doble de lo que necesitas, es más, solo necesitas 300 calorías adicionales al día. Hay que consumir mucha proteína. La cantidad de calcio, sin embargo, es la misma, pero durante esta etapa es muy esencial asegurarte que debes consumirla, para un mejor desarrollo de los huesos de tu bebé. Hay que saber que debemos evitar las carnes crudas, los quesos blandos, los lácteos o zumos sin pasteurizar, o los pescados y mariscos también crudos. Evitaremos ciertos pescados pues pueden contener niveles altos de mercurio. 3. Descansa bien. Si sientes descanso durante el primer y el tercer trimestre del embarazo es muy probable que tu cuerpo te esté pidiendo un mejor descanso. Reposa durante todo el tiempo que tu cuerpo te lo pida, deja temporalmente algunas de tus responsabilidades y descansa. Eleva las piernas y mantente relajada. 4. No al alcohol, ni al tabaco, ni al café. No tomes bebidas alcohólicas, ni fumes. Pues cualquier cantidad que ingieras acabará por pasar a la corriente sanguínea, y atravesará la placenta llegando rápidamente al bebé, que podrá acabar con un nivel de alcohol en sangre más alto incluso que el tuyo. Esto podrá aumentar las posibilidades de que tenga problemas de aprendizaje, de habla, de atención, de lenguaje... Incrementará tener un aborto espontáneo, o que el bebé nazca sin vida. Además, cualquier droga pasará a la corriente sanguínea del bebé. La marihuana restringe el crecimiento del bebé, y causará síntomas de abstinencia, temblores, al bebé. La cocaína es muy peligrosa durante el embarazo. Restringe el flujo de la sangre al útero, y podrá provocar un aborto espontáneo, o parto prematuro. Si fumar tabaco durante el embarazo, aumentará el riesgo de que padezcas un aborto espontáneo, y también de que el bebé tenga graves problemas de crecimiento, o que ocurra un desprendimiento de placenta. Los cigarrillos que evites durante tu embarazo le darán a tu bebé una gran oportunidad de nacer sano. Si no puedes dejar de fumar por ti misma, debes pedir ayuda a tu médico. Además, recuerda que los humos del cigarrillo de otros fumadores también producen riesgos para el bebé. En cuanto a la cafeína, es aconsejable que las mujeres limiten su consumo de cafeína. Las mujeres que consumen cafeína durante el embarazo duplican el riesgo de aborto, o de desprendimiento de la placenta. Este estimulante, además, podrá interferir con tus horas de sueño, y puede causarte dolores de cabeza o acidez estomacal. 5. Cuida de tu salud emocional. Los cambios de humor son usuales durante el embarazo, pero si tus cambios de humor son exagerados puedes estar atravesando una depresión. Si te sientes deprimida, ansiosa, y no hay nada que pueda hacer que te sientas mejor es recomendable que hables con tu médico para que te recomienda un especialista. 6. Usa ropa adecuada. Hay que llevar ropa muy cómoda, incluidos los zapatos, adecuados al peso y al volumen que vamos a experimentar. Esto nos ayudará a que la sangre circule de mejor manera, y que nuestra piel se mantenga más sana. 7. Acuda a tus visitas médicas. Debes acudir periódicamente al ginecólogo, para así hacer las correspondientes pruebas y poder tener asistencia prenatal. 8. Se hará un seguimiento de la salud de nuestro bebé, y de la nuestra, pudiendo comunicarle al especialista todas nuestras dudas y preocupaciones. 9. Acudir periódicamente al ginecólogo, para así hacer las dudas y preocupaciones.